Yo creo que en esta semana, yo creo que en unas dos semanas más vamos a ir a juicio y vamos a demostrar todo prácticamente lo han asinconado a cooperativistas por el hecho de apoyar al pliego de la Federación de Cooperativistas Mineros. Ha acusado una cosa de 15 cooperativistas por el delito de asesinato, organización criminal y otros tipos penales. El tribunal que está haciendo cargo de este caso es el tribunal quinto de sentencia de la Ciudad del Alto. Y conforme a derecho nos corresponde, todo privado de libertad tiene la oportunidad de presentar cesación a la detención preventiva. Se ha invocado el 239 numeral 1, donde el tribunal quinto ha rechazado la pretensión jurídica de Ángel Arapaya y otros cooperativistas.